El periódico El Caribe vio la realidad dominicana de lo que acontece aquí hasta anoche, señalando lo siguiente, la pista está que arde a un mes de las elecciones, los principales partidos políticos están ya soslayando entrar en detalle de la propuesta, pero se tiran cajas y cajones, la esposa de Miguel Vargas Maldonado está creyendo que el PRD va a tener dificultades. Entonces, hay la campaña, dejemos esa vaina así, inician una campaña de vacunación, lo hizo el Ministerio de Salud Pública, dice Salud Pública que va a invertir 90 millones de pesos en esa campaña, la cantidad de dinero no importa, lo importante es que nos cuidemos de poliomielitis y de otras enfermedades que podrían afectar a la niñez dominicana. La ANGEL, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, informa que no habrá debate electoral en las propuestas que ellos están haciendo. Total, para los embustes que nos van a hablar los candidatos, en debate o no. Lila alienta a trabajar sin miedo para ganar. Policía Centra de Investigación en Padres de Niños Desaparecidos, que drama. Ya algunos desorejados, hasta la madre, la aparente señora madre del niñito, hasta ella ya la están juzgando. Qué diablura. Santiago despide a Manuel Arsenio Ureña y se hizo con un homenaje que el sector empresarial, gente del pueblo, gente de bien, toda la sociedad, el tributo que le rindió en el día de ayer a don Manuel Arsenio Ureña, el bien paga, aunque sea tarde para despedir a uno en la tumba, pero paga. Lo demostró el hecho de llamarse Manuel Arsenio Ureña aquí en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. El país despidió a Manuel Arsenio Ureña. Esto es parte del contenido informativo del periódico El Caribe. Dice el diario Libre, entre otras notas, comparte hoy Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, dice que robar la voluntad popular es peor que matar. Rechaza las versiones de sospechas sobre los comicios y afirmó que quien se roba la voluntad popular merece una pena más grande que el que roba dinero o mata a una persona porque le está robando su espíritu y voluntad. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios lamenta que el debate haya fracasado. Cinco estaciones del Metro 2 están en servicio, dice el diario Libre, que señala que Salud Pública está vacunando contra cinco enfermedades. En Barahona van a instalar un mareógrafo. El aparato sirve para medir las mareas, así como para detectar temprano posibles tsunamis. Fondos de pensiones ascienden a más de 161 mil millones de pesos. El patrimonio de los fondos de pensiones supera los 161 mil millones hasta febrero pasado, lo que representa un incremento de 35 mil 770.2 millones con relación a igual mes del año anterior. Y hoy, todos esos cuartos, todos esos cuartos, no se le ocurra a algunos políticos meterle la mano a eso. Dice el diario Libre, muere otra persona con los síntomas del cólera. Se trata del envejeciente de Marino Flores, 70 años de edad con síntomas de cólera, es lo que establece el diario Libre. Afirman que una niebla política se mantiene sobre Haití. Haití vive estos días en un ambiente de niebla política, con su presidente Michel Martelly en el extranjero, por razones médicas, mientras el primer ministro es dimisionario y la situación de seguridad parece deteriorarse, según analistas. El país está a la deriva, declaró el antiguo alcalde de la capital, Evans Paul, portavoz de la plataforma política alternativa. Allá también se dan los casos de este tipo de declaraciones, cuentes. Madre de niño muerto dice que no sospecha de nadie. Miguelina Jordán, la madre del niño Rafael Eduardo, cuyo cadáver fue encontrado en la ribera del río La Isabela, expresó que no sospecha de ninguna persona en relación con la muerte de su hijo. Sin embargo, la policía ha dicho que son precisamente los padres los primeros sospechosos en el caso y están investigándolo. La foto de portada de Diario Libre, despiden a Manuel Arsenio Ureña. Familiares y amigos despidieron ayer los restos del destacado empresario Manuel Arsenio Ureña, fallecido la noche del miércoles. El sepelio se efectuó luego de celebrar una misa de cuerpo presente en la capilla de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es parte de lo que trae el Diario Libre en su portada. El listit diario de hoy tiene en portada las siguientes historias. Esperan vacunar a 636 mil infantes en todo el país. Qué bueno, eso es una nota positiva que hay que resaltarla porque se trata de la vida de los niños y de las niñas de este país. Estados Unidos y República Dominicana dividirán bienes que incauten a capos. Vamos a ver también otras historias que tiene el listit de hoy. Hipólito Mejía insiste en que los países deben esforzarse para lograr el crecimiento. Yo creo como él que sí, que es verdad, los países tienen que esforzarse. La primera dama es recibida en el PRCC. Me gusta la posición del presidente de Uruguay, Rafael Correa. Dice el presidente Rafael Correa. Ecuador. De Ecuador, perdón. Caramba, Ecuador. Dice Rafael Correa que eso es un anacronismo, el llamar primera dama a la esposa del presidente. Vargas Maldonado dice entregó a Hipólito Mejía 105 millones de pesos. Me imagino que eso es para la campaña electoral. ¿Verdad, Miguelito? Los fondos del partido. Sacaron ayer del país a Oscar Ezequiel Rodríguez. Ese es el amiguito de... El amiguito de... De Hipólito. El amiguito suy... Mire. Pues tiene un movimiento. De Vare. El nuevo amanecer con papá. De Vare. ¿Eh? ¿Usted va a pasar un chaco largo sin Hipólito el presidente? Yo no tengo que ver con eso. Y yo estoy diciendo una mentira. ¿Cómo? Yo estoy diciendo mentira. ¿Qué? Nuevo amanecer con papá se llamaba el movimiento. ¿De Ezequiel? Sí. Yo no estoy diciendo mentira. ¿Qué cosa? Yo voy a tener que dejar de hablar de esas cosas. Usted ni una vez da un brinco. Esto es parte del contenido informativo que presenta en su portada en el día de hoy el periódico Listín Diario. Vamos a ver lo que nos trae el nuevo diario en portada en el día de hoy. El matutino tabloide de la Avenida Francia trae hoy importantes notas. Dice que Salud Pública inicia vacunación contra cinco enfermedades a nivel nacional. Dispone de 1.700 puestos de vacunación. El partido de la Liberación Dominicana lamenta... ¡Aquí lo voy a llevar a vacunar! El PLD lamenta la suspensión de debate entre candidatos. Eso es habladuría de este... El PRD guarda silencio. El Tribunal Superior Electoral ordena a la Junta Central Electoral inscribir los candidatos a diputados de ultramar del Partido Reformista Social Cristiano. Hija de sacerdote interpone querella por herencia. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios suspende debate entre candidatos porque el PRD no confirmó. Margot, madre, reconoce que el niño muerto era su hijo. Margarita, candidata a la vicepresidencia por el PLD, asegura que Danilo y ella derribarán la verja de la miseria. Margot, ¿y por qué no le prestaste el marrón a Leo para que derribara la verja? ¿Por qué no le prestaste ese marrón a Leo? ¿Cómo se pone el aparatico, el mentirólogo ahí? Se dispara, se dispara. Es parte de lo que trae el nuevo diario en su portada. El día hoy tiene las siguientes historias. En su portada, el gratuito de la San Martín presenta las noticias que merecieron. Primera página en ese diario desde ayer. Mi voz para Cristo al Teatro Nacional. Excelente espectáculo que se estará exhibiendo en los próximos días. La Junta Central Electoral afirma que elecciones están listas en un 90%, Robertico, y el otro 10%. Apure el paso, que ya, eso es ahora. Falta un mes nada más, Robertico. Dale pa'lante. Las próximas acciones son la impresión de la boleta y la designación del personal que trabajará en las mesas electorales. Pues, ajá, había gente quejándose porque no le dieron a imprimir boleta. Pero bueno, es una decisión de la Junta Central Electoral que se va donde ellos creen que, donde quieran irse. Debieron ser más equitativos, pero ya, se lo dieron a ellos. Eso no es por concurso. ¿Por qué? Por concurso. Eso se hacía siempre por concurso. ¿Concurso de cuentos de Radio Santa María? No, 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 déjese de cosas. Cerulle, reformularía la Seguridad Social. Ay, Julián. Julián, no dejes que te cuente los votos, por Dios. Yo te aprecio, y por eso te lo digo. Julián, no dejes que te cuenten esos votos. A un pataleo, algo, busca algo, pero no dejes que te cuenten esos votos, Julián. Esto es parte del contenido informativo del periódico Gratuito del Día, que tiene una fotografía, además, ahí de todo lo que está aconteciendo, en los diversos pabellones de la decimoquinta feria del Libro de la República Dominicana, y nos lo presentó el gratuito de la San Martín. Vamos a ver qué nos trae la información en su portada en el día de hoy. El matutino de Santiago trae importantes notas. Dice que Fiscalía cita a comunicador Marcos Martínez. Niño desaparecido fue asesinado, se pregunta la información. Último adiós a don Arsenio. La comunidad nacional despide, compungida, al filántropo empresario. Una foto de portada de los hijos y familiares de don Manuel Arsenio Ureña, rodeando el férretro, conteniendo sus restos. El presidente inaugura carretera en Pedernales. El presidente viene hoy para Moca. ¿Te va a apoyar? Viene para el Cibao. ¿Te va a apoyar? No, no tengo nada que buscar ahí. Hipólito acusa al gobierno de intervenir su teléfono. Él tiene una silla en Moca. Y otra a Hipólito Peralta. Ese se fue con Hipólito. Y está pasando un chivo de trabajo. Dice, en la información muere tercera persona de cólera. Ah, pero la información lo está firmando. Asociación de Empresarios cancela debate por desacuerdo de los candidatos. La ANGE, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, confirma que se vio forzada a cancelar el debate porque Hipólito nunca confirmó su asistencia. Es parte de lo que trae la información en su portada.